Bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa. Por favor, recuerden, como siempre, una pregunta por intervención. Y antes, por favor, deben identificarse con su nombre y el del medio. Para preguntas en inglés, recuerden, una pregunta por intervención. Y por favor, identifiquen a ti mismo con el nombre de la compañía que representan. Comenzamos. Tomás. Buenas noches, mister. Tomás González Martín, de la ABC. Parece que usted lo tenía preparado ayer, porque todos los debates los han matado hoy. Bale marcando dos goles y dando uno. Benzema marcando un gol cuando tienes el delantero centro. James marcando dos goles y dando otro. James ha matado al burro, Bale al padre y Benzema al niño. Bueno, debo decir que estoy encantado, por supuesto, de la actuación del equipo. Hay siempre cosas que se pueden mejorar, pero el hecho de que yo dijese que el equipo tenía pegada, que iba a hacer gol, que era una cuestión nada más de tiempo y de paciencia, pues se ha demostrado hoy que es así. Como bien dices, Gareth lo ha hecho bien, lo ha hecho bien James, lo ha hecho bien Benzema, pero lo ha hecho bien Cristiano, que ha sido el que más tiros a puerta ha hecho. Lo ha hecho bien Isco cuando ha entrado dando una mano. Lo han hecho bien los de atrás, lo ha hecho bien Keylor. O sea, muchas cosas positivas, detalles a corregir, pero muchas cosas positivas que ratifican y confirman el trabajo que se está haciendo y la implicación y la actitud, la buena actitud de los jugadores. Arantxa, de la cadena CUP, quería preguntarte, acabas de decir que hay cosas positivas y cosas negativas. Hoy no han faltado los goles, a lo mejor ha ayudado también meterlo en el primer minuto. ¿Cuáles son esas cosas positivas que te han gustado y qué es lo negativo que hoy no te ha gustado del partido? Lo positivo, si miramos los cinco primeros minutos, ya lo tenemos resumido. El equipo con intensidad, con ambición, con agresividad, con pegada. Y lo negativo han sido dos o tres despistes que han supuesto que ellos hayan tenido una ocasión o el penalti, pero en general gana por abrumadora mayoría lo positivo. Buenas noches, míster. Por aquí Mario Torejón de la cadena CER. Quería preguntarle por dos nombres propios. Uno el de Gareth Bale, que se lo ha visto con un juego alegre, ha aparecido por todas partes, y se ha marcado dos buenos goles, sobre todo el último un auténtico golazo. Y por Keylor Navas, que ha parado un penalti, ha sacado lo que tenía que sacar y ha acabado coreado. ¿Qué opina? Es que cuando lo hacen tan bien no necesito decir mucho, ya lo han dicho ellos en el campo. Yo creo que los jugadores, y sobre todo ahora en la época de las redes sociales, tienen que estar mucho más concentrados, metidos y hacer todo lo que han hecho en el campo, porque yo estoy encantado de la vida cuando lo hacen bien. Entonces, que Keylor lo haga muy bien, me gusta y me encanta por eso, pero prefiero que participe poquito, esa será buena señal, y que lo haga bien la gente de arriba. Eso es una garantía para nosotros de que el equipo va a meter goles. ¿Qué tal, Rafa? Antonio Muela, Radio Nacional de España. ¿Se acerca mucho lo que hemos visto hoy a lo que tú estás buscando, a la forma de jugar, al concepto futbolístico que tú tienes en la cabeza para Estarral Madrid? Más que lo que tengo yo, es un poco las características que tienen ellos. He insistido mucho en buscar un equilibrio en la fase defensiva y darles cierta libertad en la fase ofensiva, y nosotros hemos tenido otra vez, el otro día tuvimos en la parte final un 75% de posesión, esta vez hemos tenido en alguna fase un 80% y el equipo llega, tiene pegada y defiende relativamente bien. Entonces, hay que seguir esa línea de un equipo que juegue bien, que mueva el balón, que cree ocasiones y que las aproveche. Y ahora, cuando ha llegado el vestuario, estaba un poquito peor. ¿Qué nivel de preocupación has alcanzado cuando justo antes del descanso has visto que le pasaba eso a un jugador que es clave para el Madrid? No, preocupación ninguna, porque hemos visto que era una molestia, pero no se quejaba demasiado. Luego ya en el vestuario hemos visto que sí, que efectivamente era muy doloroso, pero podía seguir. Y las tres sustituciones han sido más por proteger a los jugadores, en el caso de Benzema, porque llegaba hace tiempo en el cross por la tarjeta y en el de Luca por el golpe, que no porque lo necesitasen, simplemente ha sido por darle minutos a otros y protegerlos a ellos. Hola, míster, José Aguado de la Razón. ¿Qué gol te ha gustado más, los remates de James Obeyl o la jugada del gol de Benzema? Yo es que tengo un defecto y es que soy entrenador y me da igual cómo los metan. A mí, con que meta gol uno de mi equipo y sea válido, estoy contento. Si ellos hacen goles espectaculares y vosotros lo recalcáis con frecuencia, pues muchísimo mejor para ellos, pero yo con que metan gol, estoy encantado de la vida. Hola, buenas noches. Eleonora Llovio del País. Quería preguntarle si se esperaba que James, a pesar de que llegara un pelín más tarde que los demás, se pusiera a punto tan rápido. Es que no llego un pelín más tarde que los demás, es que llego mucho más tarde porque tenía, lógicamente, la Copa América. Ese tema es un tema que no tiene ningún debate, simplemente es un jugador que tiene que ir cogiendo ritmo, la calidad nadie la discute. Por eso, cuando pensamos que nos puede dar, juega y si no, jugar a otro compañero. Yo creo que durante el año seguro que me vais a hacer muchas preguntas de ese estilo, pero es que a mí el debate de si juega un jugador o juega otro, es que no me preocupa demasiado. Porque al final lo que quiero es que jueguen 11 jugadores del Real Madrid, que lo hagan bien y que gane el equipo. Buenas noches, Ignacio García Ochoa, Aljerio Marca. Quiero preguntarle si puede asegurar al 100%, usted es el entrador del Real Madrid, que Keylor Navas va a seguir formando parte de la plantilla cuando se termine el parón. ¿Qué respuesta he dado yo sobre el tema de los porteros durante dos semanas, tres semanas? Yo trabajo con los porteros que tengo, estoy encantado con ellos y nada más. Ahora lo que quiero es disfrutar del 5-0. Hola, Rafa Antónica, es el next de San Inglaterra. Iba a seguir, porque te iba a preguntar con este porterazo que se llama Keylor Navas, Necesita Madrid, David De Gea, y la segunda es sobre B... Perdona, tenemos que hacer una. No, no, es muy rápido, es muy rápido. No, tenemos que hacer una pregunta a cada uno porque tenemos muchas personas, ¿vale? Sí, la respuesta es la misma. La respuesta es con los jugadores que tengo trabajo, son muy buenos y disfruto del 5-0 y punto. Hola, Rafa aquí, Carlos Rodríguez, Zona Madrid. Habiendo desactivado tantos debates después del partido de esta noche y conociendo el paño, como lo conoces, ¿estás preparado para el siguiente? Que por ejemplo será, ¿qué le pasa a Cristiano Ronaldo? Que lleva dos partidos sin marcar goles y que se le ve un poco obcecado. Yo he dicho antes que ha sido el que más ha tirado la puerta y el otro día fue el que más ha tirado la puerta. Para mí eso es muy, muy positivo y significa que va a meter goles. Nadie tiene dudas de la calidad de Cristiano y si el equipo genera muchas ocasiones, él meterá muchos goles. Carlos Bianchi, del Correo del Tichino. Vienes de Italia, ¿sabes que somos muy pesados con el tema de la táctica? 4-4-2, 4-2-1, números a punta pala. ¿Tú crees que aquí en España es tan importante con los jugadores que tienes y que te vamos a dar a la lata sobre el tema táctico? Y claramente en Italia sí es una preocupación durante el partido cuántas veces cambias el sistema. Pero en España es más la técnica, la calidad de los jugadores y luego la táctica. Yo creo que este equipo, el nuestro, es un equipo que tiene suficiente calidad para poder cambiar el dibujo y que no afecte. Y bueno, mi idea, como he repetido muchas veces, es tratar de darle cierto equilibrio con libertad a muchos de los jugadores que tenemos en el campo. Es característico que en el minuto 75 el Real Madrid ya había hecho los tres cambios. Usted ha dicho ahora mismo que era para proteger a sus jugadores. En las últimas temporadas es algo que no ha sido habitual. ¿Cómo de importante es para usted precisamente este hecho de que los jugadores estén descansados de cara al final de temporada, rotándoles? Muchas gracias. Sí, no es tanto de cara a la temporada, sino ahora es al principio del campeonato. Nosotros hemos hecho una pretemporada un poco atípica y lógicamente todavía nos falta algo de gasolina. Entonces es importante a aquellos jugadores que podían tener cualquier problema protegerlos. Más ahora, a lo mejor en un par de meses no es tan necesario, pero ahora creo que era importante, si podíamos, darles unos minutos de descanso. Las últimas preguntas. Buenas noches. Lucas Navarrete para Madrid. Quería saber si desde hace cinco años el Madrid no empieza las dos primeras jornadas de Liga sin encajar en un gol. Quería saber si usted está... Obviamente ha hablado de que han creado un par de ocasiones y tal, no está satisfecho. Pero si está satisfecho con este dato y cree que se habla poco de la mejoría del Madrid en defensa. No, sinceramente lo que más me gusta es haber hecho cinco goles. Eso por encima de todo. Pero una vez que tienes un resultado como el que se te pone 3-0, 4-0, lo que quieres es no encajar y luego seguir siendo peligroso en ataques. Es un poco lo que hemos visto. El equipo ha tenido esos dos o tres despistes que tenemos que corregir, pero ha seguido atacando, ha seguido buscando la portería contraria y eso es lo que más me gusta. Muchas gracias. Gracias.